Hoy nos hemos ido a ver Project Almarin. Un grupo de jóvenes se embarca en una aventura cuando descubren planes secretos para construir una máquina en el tiempo. Máquina que utilizarán para arreglar sus problemas y obtener beneficios personales. Primera película del director de André Verlite que nos va a contar los peligros de viajar en el tiempo. La película está rodada en cámara en mano integralmente y la verdad que aquí quizás sí sea una opción bastante adecuada ya que le da más dinamismo. Así buenas a primeras, la película me ha dado bastante miedo ya que los films de viajes en el tiempo no me suelen gustar mucho ya que suelen liar bastante. Pero reconozco que Project Almarin se me ha hecho bastante entretenida ya que su violón tampoco es demasiado complejo y quizás ayude que los adolescentes sean sus protagonistas y se centren en conseguir sus aspiraciones acuerdes a su edad. Básicamente pasarlo bien y ligarse de chicas, pero ello no hace que se convierta en una vulgar comedia. En el apartado técnico está bastante bien rodada y con unos efectos especiales bastante solventes. La película no va a pasar a la historia, pero sí nos va a entretener el casi par de horas que es lo que dura. Yo la voy a dar un 5 a la máquina de tiempo de estos chavales. Un saludo y nos vemos en la próxima. Un saludo y nos vemos en la próxima.